De tal amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. El horror de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mi tía. Tarde me di cuenta que al final se vive igual mintiendo, tarde comprendí que mi ilusión se marchitó queriendo, pobre amor que está sufriendo la amargura más penal. Y ahora que no es hora para nada tu boca enamorada me incita una vez más y aunque quiera quererte ya no puedo. Porque dentro del alma tengo miedo, tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera de cualquier manera, soportando afrentas y al final te cuentas de qué decir. De tal amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. El horror de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Sigo en mi rodar sin esperar y sin buscar amores. Ya murió el amor porque el dolor le marchitó las flores y aunque llores y me inflores mi ilusión no ha de volver. No ves que ya la pobre está cansada, vencida, destrozada de tanto padecer. Y aunque quiera quererte ya no puedo porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Y todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera de cualquier manera, soportando afrentas y al final te cuentas de qué decir. ¡Aplausos!